Hola queridos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Hola For You. Este es su canal, yo soy Michelle Salas y estamos hoy en Nueva York desde la comodidad de mi casa. Estoy en pantuflas, como pueden ver, mis pantuflas favoritas. Y hablando de favoritos, hoy voy a compartir con ustedes mis favoritos del mes. Este mes ha sido un poco complicado para mí en cuestión trabajo porque he estado en todos lados y no saben el estrés que he manejado, por eso me ha ausentado un poco de YouTube, pero ya estamos de regreso, así que voy a compartir mis cosas favoritas de este mes. Espero que les guste. La primera cosa que voy a compartir con ustedes es mi prenda favorita. Últimamente estoy súper into oversized blazers, o sea, sacos grandes. Este es de Storitz, es nuevo y me encanta, me encanta el print. Pasamos a la segunda cosa favorita del mes y esto es un accesorio. Esta bolsa de Saint Laurent es lo más cómodo que he usado últimamente, la puedes llevar de noche y de día. Me encanta, es cómoda y el color va perfecto con la temporada. Artículo favorito número tres es este aceite que ahora que viene el verano es perfecto. Es literalmente súper ligero y tiene como un pelín de brillo. Entonces, para en la noche, cuando te lo pones después de bañar, te deja como un glow muy cool. Esto es de Kopari y está hecho de aceite de coco, uno de mis ingredientes favoritos de toda la vida. Pasamos al tema de casa. Lo que les voy a recomendar y mi favorito del mes es un detallito para sus casas, para que huela rico, para que le den como ese olorcito a que ya llegaron a su casita. Y si se los recomiendo, no saben la delicia. Huele como a bebé, como a naranja. Es delicioso. Se llama Casa Fondata. Literalmente lo compran así, lo ponen en un recipiente donde lo puedan echar por todos lados y es una verdadera delicia. Algo que me encanta llevarme a los aviones. Por lo general veo películas también, pero siempre llevo un libro. Aunque a veces literalmente solo lo llevo a pasear porque no me da tiempo ni siquiera de leerlo. Pero últimamente he estado tratando de terminar este libro que se llama Satan. O sea, Satan. Es una autobiografía. Básicamente es como una introspectiva y... X, no les voy a decir más. Léanlo, está bastante bueno. No lo he terminado, pero de lo que llevo la verdad me está encantando y está bastante fácil de leer. Este no es mi favorito del mes, pero es de mis favoritos en general. Y la verdad lo voy a meter en favoritos del mes porque me sigue gustando siempre este lugar y se llama Café Gitán. Está por Soho, en New York y tiene el mejor abocado toast que yo he probado en mi vida. Favorito del mes en Netflix, La Casa de Papel. O sea, estoy obsesionada. Todo el mundo está hablando de ello. Así que les recomiendo muchísimo que la empiecen a ver porque creo que se va a poner muy, muy buena. Evento del mes. Bueno, acabo de ir a México a hacer una colaboración con Dolce & Gabbana. Que hicieron por primera vez un desfile de alta moda en nada más y nada menos que el Museo Sumaya en México. Mi mamá estuvo ahí, estuvo mi abuela también. Fue la verdad muy especial porque obviamente uno va, ¿no? O cuando fui a Milán fue igualmente súper especial, pero realmente el hecho de hacer este tipo de cosas en tu país y con tu gente y que ellos hayan escogido a México para hacer un evento tan espectacular y tan memorable, para mí dice mucho. Y la verdad, dice todavía más que me hayan tomado en cuenta para esto. Entonces, estoy muy orgullosa y muy contenta de haber sido parte de esta historia, ¿no? Y nada, feliz, feliz de haber sido parte de esto. Mi foto favorita del mes es esta. ¿Por qué es mi foto favorita? Uno, porque la tomó una muy amiga mía que estaba conmigo en ese viaje y que la verdad la pasamos súper bien. Hace mucho tiempo no convivíamos. Dos, porque se me hace muy simple, muy sencilla, pero como que tiene algo que... Pues no sé, tiene como mucha luz, el cielo estaba muy bonito ese día, no sé. A veces es que las cosas más simples son las más bonitas. Ejercicio del mes favorito. Es media hora de cardio, pero intenso. Entonces hago intervalos, básicamente camino 30 segundos, corro 2 minutos. Camino 30 segundos, corro 2 minutos. Y luego, los últimos 10 minutos, subo la caminadora 15 de inclinación y camino 10 minutos. Por lo menos con que hagas eso diario, te mantienes. Ya luego el próximo mes hablaremos de mi otros favoritos. Mi cuenta de Instagram favorita del mes se llama Interior123. Interior123. Es una cuenta bastante grande de 2.3 millones de followers. Y la verdad es que estoy obsesionada porque he estado tratando de buscar inspiración para mi casa. Y esto se trata de todo eso. Chicos, y último, pero no menos importante, ¿cuál ha sido mi aventura favorita del mes? Ya sé. Fue dar una vuelta en helicóptero con Tommy Hilfiger hace un par de días. Nos dieron un recorrido por Manhattan, Brooklyn, New Jersey. Y no saben lo espectacular que fue poder ver la ciudad desde arriba. Te das cuenta de lo gigante que es este mundo. Y bueno, queridos, eso ha sido todo por hoy. Yo ya me tengo que ir a empacar porque me voy esta noche a Miami. Estoy de verdad con la cabeza explotada. No sé ni cómo me llamo, pero estoy muy contenta de poder compartir mis favoritos del mes. Espero que les haya gustado. Prometo estar más presente en YouTube, hacer más videos. Por favor, déjenme todas sus sugerencias, todo lo que les gustaría que hiciéramos. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué quieren ver más? ¿Qué no quieren ver ya nunca más? Y nada, les mando un beso enorme y gracias otra vez por estar aquí. Chao. 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 Chao.